Y hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Soluciones Educativas MED-3. El tema de la semana 12 para segundo, tercero y cuarto grado es Construyo un mini huerto casero. A lo largo de la semana vamos a construir nuestro mini huerto que nos permitirá conocer sobre alimentos sanos para el hogar. Hola, soy Adila. Un gusto compartir nuevamente con ustedes. ¿Sabían que en las culturas afro-cuatorianas e indígenas las personas tienen en sus casas pequeños espacios donde siembran alimentos para el consumo de la familia y compartir con los demás miembros de la comunidad? Sí, la participación de las mujeres en esta actividad es muy importante ya que ellas cosechan, cuidan de los cultivos y son las guardianas de los saberes. Vamos a hacer nuestro mini huerto. Manos a la obra. Primero debemos hacer un semillero. Para eso necesitamos algunos frutos, como tomates, pepinos, pimientos y otros para sacar las semillas. Extraemos las semillas y las ponemos a secar dos días. Hasta eso conseguimos una cubeta vacía de huevos y tierra negra. En esta tierra ponemos las semillas por cinco días. Debe estar en un lugar fresco. Cuando vean los primeros brotes, ubicamos la cubeta en un lugar donde pueda recibir la luz solar, de manera que la primera hoja pueda realizar la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso que permite a la planta elaborar su propio alimento, la savia, gracias a la luz solar. Es necesario que todos los días revises que la tierra esté húmeda. Una vez que las plantas tengan ya unas cinco hojas brotadas, hay que trasplantarlas. Para eso necesitamos recipientes más grandes, por lo menos de 30 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho, siempre con tierra fértil. Saca los brotes de la cubeta con mucho cuidado y en cada maceta pon uno o dos. Riga con agua y ubica en un lugar donde entre el sol. No te olvides de regarla y asegúrate que reciba luz solar. Hacer un mini huerto es fácil. No se necesita mucho espacio, pero se necesita mucha responsabilidad para cuidarlo. Les comparto mi experiencia. En la joya de los hachas en Orellana, he iniciado un mini huerto. Luego de haberse decretado el aislamiento a causa de la pandemia. Miren, he cultivado plantas alimenticias y medicinales. Entre las plantas alimenticias tengo pimiento, pepino, col, cebolla, ajo, tomate y nabo. También tengo plantas medicinales, como la hierba luisa, que es antioxidante y digestiva. La sábila, que nos proporciona vitaminas, minerales y antioxidantes. La chiyangua, o cilantro silvestre originaria de la Amazonía, que sirve para aliviar problemas digestivos. El jengibre, que nos ayuda a aliviar las náuseas, mejora la digestión y combate la gripe. También tengo orégano, que es un antiinflamatorio y antibiótico que se utiliza para tratar enfermedades respiratorias. Con esta experiencia he aprendido también a cuidar las plantas de las plagas, por lo que he preparado una insecticida natural, utilizando dos cabezas de ajo licuado en un litro de agua, dejando reposar toda la noche. Al siguiente día, utilizamos una cucharadita de jabón líquido o detergente suave y colocamos agua hasta llenar el frasco. Ya para utilizarlo en nuestro pulverizador, ubicamos una taza de esta mezcla con insecticida y llenamos con un poco más de agua. Luego procedemos a rociar las plantas y pues pronto estarán libres de plagas. No es recomendable utilizar fertilizantes o pesticidas químicos, porque pueden afectar nuestra salud, contaminan y deterioran el suelo. ¡Qué bien! ¿Qué hemos aprendido en esta semana? Así como las plantas necesitan cuidado para crecer y dar frutos, todos los niños necesitamos de afecto para crecer sanos y ser ciudadanos honestos. Recuerda, dale like a nuestro video y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta pronto!